Hola a todos, aquí Viking Mercenary con un nuevo capítulo de Mountain Way World Bank, la creación de un nuevo reino. Son tiempos oscuros, tiempos difíciles. Nos han robado un castillo, el de Bulunga, y tratan de robarnos el castillo de Eremu. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo que hacer. Primero, romperemos el asedio del castillo de Eremu, y luego iremos a Bulunga y recuperaremos lo que es nuestro. ¡Nuestro tesoro! ¡Tesoro! ¡Él pío a mí! ¿Qué? ¡Narices! ¡Que hemos perdido el castillo de Eremu también! Bueno, no es de extrañar, no tenía guarnición. Pues bueno, doble tarea. Vamos a recuperar el castillo de Eremu, ya. Bueno, si nos paramos a pensar, tenía su lógica, que Eremu caí era. No tenía nada, ni un solo suelo. Nizar con las tonterías, nunca le había puesto guarnición. ¿Será que caigo? No le subimos las habilidades a los héroes, esta es la batalla. Vamos a hacerlo ahora. Vamos a subirle a Kato y... La carisma. No, espera, mejor. Sí, le subimos la carisma. Pero... No. Bueno, le vamos a subir la potencia de tensado. Tiro con arco. Vale, por ahí va, aunque sea un arco. Él no, Mara, no puede. Bueno. Pues ya le subiremos otro nivel cuando poramos. Y a Rolf... Veamos qué hacemos contigo, Rolf. Vamos a subirle la carisma. Y la habilidad de liderar. Con eso ya está todo. Bien. Pues vamos a Eremu. No tiene... No creo que la guarnición sea muy fuerte. Yo creo que va a caer sin luchar. Vamos a recuperar el castillo sin luchar. Se lo vamos a dar a Nizar. Bien. Ah, mira. Y encima se ha autoimpuesto guarnición. Perfecto. Bueno, mejor vamos a por esto Pero me he emocionado, he visto una caravana Bueno, no tenemos suficiente espacio Así que ya no se nos ha unido Así que dentro de un rato volverá y nos preguntará Si podemos volver, si puede volver Bueno, se va a refugiar en el castillo Le es raro ir ¡Ay, qué pesados! No dan ni un segundo de respiro Me doy media vuelta y... ¡Ah! Vamos a intentar recuperarlo No os voy a dejar que lo recuperéis No os voy a dejar que lo recuperéis ¡Nelag! ¿Eh? ¿Estás tú detrás de todo esto? Pues vamos a machacarle Bien, pues fuerza y honor ¡Cargad, muchachos! Demostradle nuestra letalidad ¡Cargad, muchachos! ¡Cargad, muchachos! Bueno, como un Izar no ha sido capturado Lo más seguro es que vuelva pronto Lo más seguro es que vuelva pronto Y en cuanto lo tengamos... Cuando haya vuelto Pues podremos dejar un poco el castillo Podremos dejar... No tenemos que estar vigilándolo ¡Vamos! ¡Luchad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Luchad! ¡Qué movimiento más raro! Le iba a lanzar una estocara Pero le ha pasado rosando la cabeza Sin llegar a tocarle Me he quedado un... ¡Me he quedado un... ¡What the fuck! Me han hecho daño con la lanza en riste Es solo Oreo Y lo odio sobre todo porque Yo nunca he conseguido hacerlo A mí sí, muchas veces Me han hecho daño con la lanza en riste Me he visto Que toda mi vida ¡Pum! Ha caído de un plumazo ¡What the fuck! Es que es rayante Y encima ahora Tira uno de mis jinetes Estos de... ¡Me decías la muerte! ¡Villano! Bueno, salvo un guardia de caravana Que hemos perdido Tampoco es de extrañarse No son nada buenos Olvio las lanzas Ven aquí, que te voy a enzartar Con mi espadita Me han tirado el caballo A ver... Hemos tenido tres muertos Y ellos 47 No está nada más Ahora lo que tenemos que tener Es cuidado De que no nos maten El terreno es peligroso Está lleno de piedras Puede ser un poco molesto Para que la caballería se mueva Pero... Sabemos... Sabemos... Aguantarnos Vaya, le da un caballo Pensaba... Venga... Corre más, tortuga ¡Venga! ¡Corre más, tortuga! Otro jinete que hay que noquear Bueno, lo hemos medio noqueado Otro jinete muerto Tenemos que perder los lanceros Venganza Venganza Vendetta Vendetta ¡Farfalla! ¡Farfalla, vendetta! ¡Vamos, vamos! ¡La batalla todavía sigue! Aunque por lo que veo Ya solo quedan... Merdecillas Infantería En su genere Un par de arqueros Un par de soldados de a pie Ese es un guardi Otro muerto Ya está La batalla ha terminado ¡Victoria! ¡Dain, vence! Y solo hemos perdido Un lancerito Ah, pero todavía quedan Quedan una veintena ¿Cómo que atacar sin mí? Pues bueno Había que hacerlo No me explico por qué Eso no lo he entendido ¿Por qué sin mí? Pero Bueno Vamos a echar Aquí a los mierdecillas Y si tenemos precios Que sean de los buenos Recrutan No, me he equivocado Caballero Guardia O lo demás No me interesa Vamos a reponer lanceros Que No les Han recibido Una paliza Bueno No, lanceros Tampoco hemos perdido Tantas Lo que me fijo Uno, dos Bien Otra victoria Para nosotros Y veamos Un jinete Ha escapado Bueno Eso no No nos importa Vamos A ver Ballesteros De élite Esos son buenísimos La infantería De Rorok Es la mejor Del mundo Mundial Bueno Ya que estamos Aquí Cerca de Tashmet Vamos a Reponer Bajas Vamos a Reponer Soldados Y a Perseguir A Taisa Yeremus Solo El único Que sube Bueno Veamos Mi buen Mi buen Yeremus Que puede hacer Contigo Subo eso Y La habilidad De Estudir Armas De una Mano Y eso Está Cubierta No De Nastaras Pues Te doy Esto De una Mano Y Esto Le propina A Yeremus Le habíamos Dado Una Bolt Oye Es verdad Le iba a Mojarar También Esto No Me acordaba Aunque También Podemos No Prefiero Que lleve Algún Arma Arrojariza No Me acordaba De eso Pero Como Me he tirado Una semana Pues No Puedes Recordar Todos Los Detalles Bueno Pues Si no Quieres Luchar Ahí Te quedas ¿A dónde Viajas? Me voy a Arrojar Atacándote Bien Y Miras Se ha vuelto A incorporar Vamos A Tebanda Son Mierdecillas Veinte Treinta Cuarenta Vamos A pillarlos Vamos a Tapar Por lo menos Este ¿No? No Que manía Que manía Le anda Con Tebanda Me doy Media vuelta Y alguien Le quiere Asaltar Te he visto Taisha Y ahora Vas a pagar Las consecuencias Corre un pelín Corre un pelín Más rápido Que tú Corre un pelín más rápido Bien Bien Tu A ti Veamos Que hago Tengo Contigo Vamos a subirte Carisma Bien 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 Es Canato Que erguita El reino Benegir Hoy Y envía Marnit A negociar Con ellos Perfecto Perfecto Ya tenemos Un reino Amigo Amigos Amigos Venga Para celebrarlo Cortámosles La cabeza A los hombres De Taisha Venga Violadlos Matadlos Y no tiene por qué ser En ese orden Que ímpetu Ni siquiera Por moverme Aquí está El boyarro El boyarro Es mío Bueno Me han quitado El mérito Pero bueno No me quejo Hijo de puta Te mataré Ese era mío Ese contaba como mío ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Auuu! ¡Victoria! 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 Se ha escapado Se ha escapado ¡Noo! Yo lo quería ¡Adiós! bueno aquí están otra vez dejar en mi aldea tranquila es mía no es vuestras es como señor del castillo en el haz lo que implica de alguna forma un reconocimiento expulsito de vuestra conocimiento bien bien hemos ganado legitimidad para gobernar bien marnit me alegra que hayas venido con buenas nuevas intentan huir a rey varín a ver si lo logramos alcanzar antes venga 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 un poquito más solo un último esfuerzo un esfuerzo ah y aquí no me atrevo a atacar tiene demasiados hombres aunque un centenar sean reclutas otros centenar son escaramuzadores por ahora no soy lo suficientemente fuerte además no debemos olvidarnos nuestro objetivo el castillo de burunga ahora que tenemos como aliados a los querguitas tendremos un pequeño respiro pero ojo no tenemos que confundir no son aliados pero tenemos que andarnos con los que nos proponen ellos porque si nos descuidamos y ellos avanzan más que nosotros los castillos que queríamos para nosotros mismos se los sabían que darlo ellos y eso no lo queremos queremos todos todos los castillos que haya que luchen contra los querguitas pero que no lleguen a que no ocupen castillos los castillos para nosotros y las ciudades también vamos a hacer un cazador nórdico no tiene tanta protección luego quizás cuando nos hayamos organizado un poquito mejor y también tenemos que averiguar dónde está nuestro tribuno bunduk tenemos que rescatarle dónde puede estar eso es algo que sabemos lo que no sabemos es dónde puede estar prisionero los boyatos están empezando a sufrir derrotas no son tantos vamos a solicitar una cita con el comandante a ver si se quieren rendir y vamos a preparar las escalas ocho horitas tenemos que estar con ojo a vizor no vaya a hacer que nos espere algo desagradable están empezando a derrotar los querguitas a nuestros enemigos bien ahora gracias a este impulso podemos campar a nuestras anchas estamos haciendo frente a las adversidades y así nos estamos fortaleciendo nuestro reino será el que prevalecerá sobre todos y tú no dispares a mis hombres como le hicieron en dragon heart por la otra mejilla hermano esa frase lo decía el el fraile en la escena de la batalla cuando estaba subido en un árbol disparándole flechas a los soldados enemigos es esa escena es una pasada disparaba a la vez que recitaba algún versículo de la biblia y encima acertaba alguna siempre mataba algún enemigo era un fraile pero era un arquero que de que valía vale la pena ojalá lo tuviéramos por aquí lo podemos reclutar bueno estamos recuperando el castillo no ataques a mis hombres vamos a hacer nuestro morus operandi habitual ir limpiando las murallas de arqueros mientras ellos se encargan de luchar contra el grueso del ejército uy que tironaco le harado morí muere muere bien ahí hay arqueros pues a por ellos no hay tiempo que perder vamos 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 disparártelo lo que queráis bien bien otro muerto ya hemos limpiado esto de arquero ahora vamos a limpiar el suelo hemos perdido ya a los hombres su sacrificio será vengado uy sí han llegado ah vale pero son refuerzos aliados desde aquí disparamos con cuidado de honor a los nuestros claro está estos son los últimos refuerzos enemigos que buen tiro estaba apuntando a este pero lo ha esquivado y el otro se ha movido para recibirlo ahí se están apilando todos los cadáveres que bien y victoria disparo al aire en señal de victoria hemos perdido a 7 bueno ellos han perdido a 122 y hemos incorporado a 2 nuevos muchachos a nuestra a nuestra hueste vamos a quedarnos con los mejores como solo aceptaré lo mejor de lo mejor ya los venderemos como esclavos o algo por el estilo si no encontramos si no pues a las mazmorras como tenemos costumbre hacer pero aquí no estaba el T1 Bundo si no está aquí ¿dónde estará? no tengo ni la más remota idea tendremos que indagar bueno primero vamos a subir a los promocionarios a ver y mira y mira y mira y mira y a instruir hemos hecho bien entonces en no aceptar la tegua que teníamos con lo que nos querían ofrecer los vaneguirre si no no hubiéramos no hubiéramos poder aprovechar este impulso un segundo ahí está el final ahí está el final que le puse una lanza vale ya uno ya no sabe ni lo que tiene puesto veamos le vamos a subir la carisma y la habilidad de instruir como lo tiene eso ya a tope vamos a buscarle otra cosa que sea de relleno bien pues lo vamos a ir dejando por aquí y en el siguiente capítulo haremos indagaciones para rescatar al T1 Bundo hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.